Hola, muy buenas a todos chicos, estamos aquí en el segundo episodio de la Copa del Mundo de Ciclocross en Pro Cycling Manager de 2022 Hoy toca, bueno, seguimos en Estados Unidos en la UCI World Cup en Fayetteville Circuito de 10 vueltas según nos indica aquí Circuito, vamos a verlo, con bastantes curvas, giros de todo Pero bueno, vamos allá, segunda prueba de la Copa del Mundo Vamos a añadir este, este, el ángel se resigue Vamos a añadir más equipos, vale, vamos a intentar añadir alguno más Vamos a añadir algún equipo español, Movistar Team, vamos a añadir lo que está ahí Jokan Jacobs y Gorka Izaguirre, el Nesta para Kevin Suárez, a ver si hoy suma Pero ya sabéis que nosotros vamos con Felipe Lloret Y vamos allá, eh, bueno, nos sale un poco negativo la forma del día Y los máximos favoritos son Wood Van Aert, Tom Pitcock, Elie Zerwitt, Van Horenhout, Lauren Swiglas, Van der Haak, Quintens Hermanns, Kornevan Kessel, James Adams y Kevin Kuhn Eh, por lo visto sigue sin participar Matthew Van Der Poel, así que vamos al inicio Pues chicos, ya estamos aquí en Estados Unidos en Fayetteville 68 corredores se enfrentan hoy a este circuito que, a ver, es exigente Pero tampoco es de los más exigentes de la Copa del Mundo Bueno, nos salen más dos, ni tan mal Para ponerse, nos tenemos que poner en cabeza, eh Pasamos la pancarta de salida y cuidado, eh Van Aert se pone a tirar, ahí, junto a De Bruyck En este, eh, en esta zona de césped Eh, ya sabéis, al principio Eh, los primeros circuitos son mayoritariamente césped Aquí tocamos barro, otra vez césped Y bueno, bueno, bueno 68 corredores, Kevin Suárez aquí está Y bueno, con Felipe Lloret Eh, tenemos que progresar un poco Porque nos estamos quedando bastante atrás Rampa del 13% Aquí, realmente, los corredores pasarían corriendo Y, bueno, pero ya sabéis que aquí Los corredores siempre van en bici Eh, también cruzaremos el puente Está muy bien logrado el puente Aquí la zona de barro En bajada Un 14% De, 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 de porcentaje en bajada Vamos a ver, completa la primera vuelta Y después ya iremos a algún tramo interesante de la carrera Y a ver si Felipe se consigue poner un poco más adelante Porque estamos mal situados, eh Va a venir la zona del puente Cuidado que aquí se pueden marcar diferencias Rampa del 20% Y ahora la bajada Va a ser el 17% Aquí en las últimas vueltas se va a cortar El grupo seguro Salta, eh, Nis Cuidado que Nis está entre los favoritos Para llevarse la general Felipe Orgoret Intenta neutralizarlos Pero, no, no es nuestro No es nuestro A ver, no nos toca a nosotros Reducir el corte Nis y Michels Del Alpecin Se saltan Cuidado por aquí Bueno, ya no se va a mover nada de más Chicos, vamos a ir a la parte más interesante de la carrera Que van a ser los últimos 20 seguramente Vale, chicos 26,8 kilómetros para meta Ya un poco menos Eh, nos vamos a poner a tirar Eh, os enseño la fuga Está Haberdinx en fuga Michels Fernandín Ben Tarner Otra vez se mete en fuga Ben Merch Cuidado que este corredor es importante Adams también Soete también está por ahí Entre los del top 10 Tim Berlier también Eh, uff Un Henry Van Torenhout Cuidado que han saltado, eh Van Torenhout Y Wood Van Aert Han saltado, eh Felipe Orgioré Se pone a tirar Lauren Suick A su rueda Tom Pitco Que es el beat Y bueno Lars Van Der Haar Y aquí Bueno, bueno, bueno Kevin Suárez Se ha quedado ya Pero nosotros Nos tenemos que centrar en Felipe Ahí tenemos a Felipe Se nos van, eh Se nos van Van Torenhout Y Wood Van Aert Pero bueno, está Ah, pelea no es la nuestra, eh Nuestra pelea es la del top 10 Y Estamos haciéndolo bien, eh Para estar en ese top 10 Vea que es Lauren Suick El Izzerbit Bueno, vamos a intentar aguantar No nos No nos vamos a precipitar en En coger Vale, pues hay 8, 11, 12 12 corredores Y en nuestro grupo hay 13 Neus intenta saltar Intentaba saltar Pero no, 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 no Vamos a poner un ritmo de 81 Yo creo que está bien Se nos están yendo, eh Se nos están yendo Tim Merlier Van Zoriohan Van Aert Y cuidado que aquí hay Hay posibilidades de llevarse muchos puntos, eh Hay posibilidades de que la gente puntúe mucho por delante Vamos a intentar atacar, eh Vamos a intentar atacar Se han ido Merlier Kun Vamos a ver si nos podemos ir con Lars Van der Haart Hacer un pequeño corte ahí, eh Parece que sí Parece que sí Parece que se ha hecho el corte, eh Parece que Felipe ha cortado a Tom Pitcock y a Lizzerbitt Parece a simple vista que Senke del Sadek ha cortado a Lizzerbitt y Tom Pitcock Bueno, y Gambi Bueno, gente que debería estar ahí, eh Cuidado que vamos a adelantar a varios corredores Lars Van der Haart Cuidado que ahí nos llega Lizzerbitt, eh Nos llega Tom Pitcock 14 kilómetros para meta Atacamos en esta pequeña subida Repechito aquí que había Y... Uff La cosa está súper igualada Bueno, Van Torenhaart y Wood Van Aert Ya se han ido por delante Adams Estaría en ese grupo Pero después ya estamos nosotros metidos en este Llegando No, no, no Eh... Sí, estamos llegando Estamos llegando Eh, cuidado que Lizzerbitt y Tom Pitcock han entrado, eh Han entrado en este grupo Tenemos que atacar para ponernos En cabeza del grupo Eh... Atacamos aquí Atacamos a 10 de meta Aquí pedía Habertings de bidón de agua Pero me sabe mal No te voy a dejar No te voy a dejar ir a por agua Kinder Hermans Cuidado que están apretando, eh Se está apretando la cosa delante Y están apretando muchísimo los corredores delante Y en este momento es en el que hay que atacar, eh Curva a 180 grados Subida de barro A ver, aquí tenemos que apretar, eh Tenemos que apretar aquí Este es el momento 11 corredores, eh Hay muchos puntos en el juego en este grupo Hay muchos, muchos puntos en el juego Vale, le damos el gel a Felipe Y último paso por línea de meta, eh Último paso Ni se pone a atacar Lauren Suick Iserbit Tom Pitcock Hermans Van der Haar Eh, Michels Felipe F Vamos Felipe Vamos Felipe Un último empujón Bueno, Ivanaert y Van Thornhaut Eh Están en otra liga, eh Están en otra liga Eh Los compañeros Aquí Ivana Van Thornhaut y Wood Van Aert Y bueno, voy a atacar, eh Voy a atacar a ver Qué pasa, eh A ver qué pasa por aquí Eh Uff Vale, aquí ha reventado gente, eh Aquí ha reventado la gente Bueno, bueno, Van Aert y Van Thornhaut Están doblando a Sheffield Bueno, 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 bueno Y bueno, bueno Aquí también hay una pelea increíble Eh Se están pegando por detrás Por delante Wood Van Aert Que va a ganar a Van Thornhaut Wood Van Aert Que va a ganar a Van Thornhaut Jean Adams El Iserbit Felipe Orts Vamos Felipe Vamos Felipe Último empujón Último empujón Tenemos que hacer entre los 10 mejores Hermans revienta Oh, se nos ha hecho dura La rampa final, eh Se nos ha hecho durísima La rampa Gana Wood Van Aert Segundo Van Thornhaut Tercero Tom Pitcock Cuarto Lance Van Der Haar Y nada mal Vamos a quedar hoy en octava posición Quinte en Hermans Por detrás Vermes Van de Bosch Soete Que está por delante En la general Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Cómo queda hoy la general Victoria para Wood Van Aert Le saca 7 segundos A Van Thornhaut Dos minutos trece a Tom Pitcock Y bueno Felipe entra Dos cuarenta y seis A treinta segundos Del grupo delantero Que hemos perdido En la última rampa Por equipo Ya sabéis Que esto no cuenta Porque al final No hay los suficientes Corredores Y aquí tenemos La clasificación Que entre los 25 primeros Son los que puntúan Dario Lillo Aparece por aquí Nils Van Der Poot No puntúa En el día de hoy David Van Der Poel Tampoco va a puntuar En el día de hoy Y la cosa va a estar Muy igualada Para las siguientes carreras Chicos Nos vemos en el siguiente episodio Chao, chao SANTOS ZANGA SANTOS Gracias por ver el video.